Regresamos con Dalia Rojas, cuéntanos Dalia. Dalia. Dalia, 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 estamos contigo. Gracias, ¿qué tal? Muy buenos días. Nosotros seguimos aquí desde el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Estamos a una distancia del hogar donde vivían Alejandra y su pequeñita María José. Les informábamos ya hace unos minutos que llegó aquí el cuerpo de la menor. A las 8 de la mañana arribó la carroza fúnebre desde el estado de Colima, donde el día de ayer ya el cuerpo le había sido entregado a los familiares. Luego de todo este proceso, estos peritajes que se tuvieron que llevar a cabo, hay que recordar que el cuerpo de la menor fue localizado el día domingo, un día después del cuerpo de su madre, Alejandra Rivas Gómez, que fue localizado el pasado sábado. Como el protocolo lo marca, bueno, pues se tenían que llevar a cabo los peritajes, se tenía que llevar a cabo esta prueba genética para comprobar que efectivamente correspondían los restos a los de la pequeñita María José. Y ya así cumpliendo con todo esto, pues el cuerpo fue trasladado el día de hoy por la mañana, llegando aquí a las 8 de la mañana, donde pues ya los familiares, los amigos y seres queridos, tanto de Alejandra como María José y toda la familia Rivas Gómez, lo recibieron. Están poco a poco llegando más personas para poder así despedir a la pequeñita. Tenemos pues un video que pudimos grabar aquí exclusivamente a través de Canal 6, donde se ve la llegada del cuerpo de la pequeñita, un cajón color blanco completamente sellado, que pues ya fue colocado a las afueras de la casa donde vivían madre e hija con sus abuelitos. Sus abuelitos han descrito a la pequeña María José como una niña alegre, una niña de apenas un año de edad, que había cumplido su primer año de vida el pasado mes de septiembre y que pues trágicamente, de manera terrible, le fue arrebatada la vida por esta persona. Afortunadamente ya ha detenido Mariano N. La familia, lo mencionábamos, pues nos ha pedido ya darles un poco de privacidad. Lo que hemos podido hablar con ellos, pues sí, es un dolor inmenso, una herida que hoy están reviviendo luego de que el pasado lunes se le dio el último adiós a Alejandra. Hoy, tres días después, están haciendo lo mismo ahora con la pequeña María José. Lo que señalan es que pues afortunadamente sí fue detenido ya esta persona, Mariano N. El día de ayer, confirmado por las autoridades del estado de Colima, puesto ya a disposición de un juez que definirá su situación legal y ellos lo único que piden, lo único que exigen es que se haga justicia por este lamentable caso, un doble feminicidio de Alejandra, 35 años de edad, y la pequeña María José, apenas un añito de edad. El día de hoy, pues se va a estar velando durante toda la tarde, prácticamente toda la noche. Parte del día de mañana, viernes, también van a continuar aquí los familiares velando su cuerpo y a las tres de la tarde, en la parroquia de San Antonio de Padua, ahí se va a estar llevando a cabo la misa de cuerpo presente, donde pues se le dará también el último adiós y será llevada al panteón municipal, donde ya descansan los restos de su madre Alejandra, para que las dos, pues no se pudo que fueran enterradas juntas, debido a la demora en la entrega del cuerpo de la pequeñita, pero sí que puedan estar en el mismo lugar y la familia pueda ir ahí a recordarlas, a recordar cómo fueron ambas en vida. Pues es una tragedia tremenda. No, no, nos quedamos ya prácticamente desolados, tristes, abatidos, estamos exigiendo justicia y este tipo de imágenes, este tipo de escenas, pues no, no, ya no sé ni cómo calificarlas. Es realmente un hecho atroz, creo que pues nunca habíamos estado ante una tragedia de esta magnitud, donde madre e hija son asesinadas y asesinadas por el padre de la menor, de esta forma tan atroz, lo que ha pues dado a conocer la fiscalía, además ambas habrían sido privadas de la vida por estrangulamiento, los cuerpos fueron enterrados en un plantío de cañas, les decíamos localizado el sábado el cuerpo de Alejandra, el domingo el de María José, pero nadie pensaría que alguien es capaz de hacerle esto a dos mujeres y especialmente pues también a esta pequeñita, apenas un año de edad, que así termina toda una vida por delante que tenía y por supuesto la familia pues lo único que exige es justicia y poder algún día recuperarse de este dolor tan grande que el día de hoy se vive, porque de verdad se vive en esta calle, además pues muy queridas, muy conocidas por todos los vecinos, las personas que vivían aquí y se vive este dolor, este luto aquí en esta zona de Tlajomulco, en la cabecera municipal. Sí, pues sí, pero qué justicia, la nombra justicia suficiente para todo esto. Dalia, muchas gracias. Gracias, muy buenos días, nosotros seguimos pendientes.